y hola aquí Luis HelloCard y hoy estamos en la 1.17.20.21 pues que esperamos comencemos con la info de esta nueva versión comencemos que tenemos para esta nueva versión de Minecraft pues tenemos un cambio en los structure box pues este al mirarlos no se podrían ver los lobos domesticados dentro de ella así lo entendí en la feedback de Minecraft pues pasamos con nuevas cosas y pues bueno tenemos un cambio importante para esta nueva versión pues vamos para allá que cambio importante tenemos para acá hay muchos que aprovechaban esto no crafteaban un delog o una bujula ahora está estático en el inventario cuando se va a craftear o si estás en creativo ahora es obligatorio que los craftees para que puedan ver si es de noche o si estás buscando un lugar en específico de tu casa ahora ya es obligatorio con craftear esto y ya no se puede aprovechar el bug de no craftearlo y verlo en la mesa de de crafteo pues eso es todo de parte de esta versión pues y nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos y los dejo con los saludos y adiós y pues bueno aquí tenemos los saludos y esperamos que salga el Walden pronto pues ya esperamos no pierdan la esperanza con el Walden y adiós nos vemos en el próximo vídeo Chau!